Oigan, bueno, a ver, Atlas contra Pachuca, 2-0, final de ida. Beto, ¿qué me puedes decir? ¿Qué puedo decir? Que fue un partido intenso, me gustó. Buen partido, ¿no? Sí, señor. Para toda la gente que decía que iba a ser una final poco atractiva, pensando en que son equipos que no tienen tanto arraigo y tanto jal en los medios de comunicación, en la afición. Fue un partido muy abierto, muy entretenido, con mucha llegada. La pelota estuvo en las dos áreas, los dos porteros fueron factor. Y hay un momento clave, crítico, en donde para mí Atlas estaba muerto físicamente. Había jugadores lesionados, Atlas ya estaban agachados, sale Fuch, sale Aguilera. Y mete el gol. Y falta María, y faltando dos minutos para acabar, te matan con el segundo gol de Quien López. La verdad es que para mí Pachuca fue superior como por ahí de 40 minutos en el segundo tiempo, casi todo, hasta que meten el gol. Bueno, pero pues lo que cuenta son los gols, ¿no? Las finales hay que ganarlas, bueno. Así es. Y Juan Pablo, no sé si te acuerdas de algo de ayer en la noche, pero nos puedes platicar... El partido, sí. ¿Nos puedes platicar del partido? No, pues es una cosa tremenda. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pachuca sí merecía empatar, ¿estás de acuerdo? Merecía el uno a uno. Sí, sí, sí. Hay un poste ahí. Luego Camilo Vargas saca una providencial. Las de Kevin Álvarez, güey. Una de Kevin Álvarez que falla. Oye, a ver, tengo una pregunta. De Nico Ibañez, ¿no? Como por ahí del minuto 58 hubo una jugada, no me acuerdo el nombre del jugador, donde le da como a la espinilla. ¿Eso no era exclusión? Hubiera cambiado todo, ¿no? Sí. Hubiera cambiado completamente todo. Marco una falta previa. Y ayer tuve la posibilidad de estar comentando la final con Edgardo Coesal, que la verdad, para que te ganes el tema de leyes y reglamentos, y él te dice, con mayor razón, si marcó una falta previa a la jugada, era roja directa. Claro. Porque es como una agresión. Entonces, yo creo que el gato Ortiz, que fue el árbitro, perdona, era roja para Echala. ¿Y por qué ahí no? En esas cosas debería entrar el VAR, ¿no? También. Sin duda. Ahora, el segundo gol, ¿qué onda? O sea, a Cebes no lo marca, lo deja pasar, lo deja tirar. Es que ese muchachito... Digo, Quiñones está... Es una máquina, güey. Quiñones lo hizo... Está en forma, está bien. Muy bien, sí. Ahora, lo que yo no entiendo, y me voy a escuchar un poquito arcaico, le das una patada o le pones una patada en el pecho, lo jalas, te le tiras, lo da... Claro, estás... La playera, o sea, no lo dejas pasar, güey. Falca mil minutos. Le quieres dar el balón y lo le das, ¿no? Algo así, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que también tendríamos que hablar que la estrella ayer del Atlas fue su portero, fue Camilo Vargas, que paró como una seis al Pachuca, la verdad, seis que sí pude ver como muy definidas, ya sabes, y creo que lo hizo muy bien, ¿no? Sí, sí, varias, sí hubo unas varias muy buenas, y tampoco está bien, digo, yo sé que anotaron dos goles, pero tampoco está bien que la estrella siempre sea el portero, ¿no? Ahí habla de la poca defensa que puede tener el Atlas. Mira, Providencial, lo iluminó el señor. Pues sí, ahí está. Camilo Vargas. Salida a la gorra y lo iluminó. Bueno. Pues sí, la verdad es que Atlas da un paso... Es que se escuchó claramente que alguien dijo, seas mamón. Se ve que es viernes, y es que estamos viendo una... Para los que están en radio, estábamos viendo una imagen de Camilo Vargas hincado en la cancha, como que Dios lo había iluminado el día de ayer. ¿Alguna vez hincado en la cancha, perdón? No, 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 de este tema. ¿Qué hacen esto y...? ¿Y el vestidor te encasta alguna vez? Jamás, güey, ya te entendí, carajo. Tardé, tardé, tardé en reaccionar. Y el crudo soy yo, güey. Tardé en reaccionar, qué baboso, qué baboso. Vienes de trajecito. Yo pensé que su pregunta sí era genuina. Es que soy batónico, güey. Vengo como curita. ¿Por? ¿Eh? Ah, ok. Como cura. Ya no hablemos de más. Oigan, este... No seas pelado, cabrón. Es que el doble sentido aquí hoy lo trae Juan Pablo. Tienes dos pelotas a tu lado. Obvio, y tengo cuatro. Ah, chingada. Cerca de mí son cuatro. Pues sí, cerca de mí son cuatro. No te las puedo enseñar, pero puedes ver dos, si quieres. ¿O seis? Bien. ¿Qué pedo? Oigan, bueno, ya. Continuamos con esto del Atlas contra el Pachuca. Con esto. Eh, yo creo que el Pachuca no merecía perder tanto. Sí, sí lo vi ayer, sí, sí lo vi. ¿Por qué canal? ¿Qué te importa? ¿Cómo? Pues es que no lo quiero decirte. Porque yo tengo... Yo siempre lo veo por Azteca. ¿Sí? No, yo... Con mis amigos. Cristian Martínez, ¿cómo se ven los goles, güey? ¿De qué es el productor? Que no se ven los goles por Azteca. No mames. ¿Meta? ¿Por Azteca no se vio el primer gol? Eso sí. Ah, ok. Es que hay mucha venta. Hay mucha venta. Pero pues, me chingo. También en Televisa muchas veces ponen mucha venta y también me desespera. También me desespera. Pero ayer le hicieron homenaje, ¿no? A Roberto Hernández Jr., ¿puede ser? En Televisa. No, a Roberto Ayala. A Roberto Ayala. Uno que se parece a Sarmiento. Exacto. Buen detalle, ¿no? Sí, lleva narrando años a Atlas y a Chivas. Se está escribiendo el carro Bermúdez, te invitando a su banda y... Yo, la verdad, como lo escuché en mute. Ay, no. No, güey, es que tengo que trabajarlo. Hacemos... Te platiqué. Ah, ok. Hacemos tres meses por Facebook. Ok. Nomás estamos viendo las imágenes, pero ya no supe nada. Ah, yo... Es el que decía de... Del arbitraje. Esa, la que está platicando Virginia, era de Rojo. De Aníbal Chalán, ¿no? Más bien. Aunque hay una falta antes previa. Claro. ¿Por? Pues porque estás en el terreno del juego, güey. Es que sí se ve literal cuando le va como a la espinilla. O sea, sí se ve que le da es una agresión. Marca la falta de antes. Sí. Sí, pero es una agresión. Es como si hay un tiro de... Es como, a ver, ves que muchas veces no marcan el penal porque no ha salido el balón. No está la pelota en juego. Pero no tiene que estar en juego para que tú agregas a alguien, güey. Puede estar en la pelota del otro lado de la cancha y tú haces un puñetazo, pues es una roja directa. Completamente. Esto es la roja. Sí, sí, sí. El tema es que el árbitro la vea bien. Porque muchísimas veces... Estaba a dos metros. Sí, sí, exacto. Ahora, el primer tiempo fue de final. El segundo fue una joya, el segundo tiempo. Sí, estuvo bien. Impresionante. Estuvo muy bueno el partido. Ritmo, llegadas... Ahora, no hay que olvidarnos lo que Pachuca hizo con el América en su estadio, ¿no? Que literal lo apagó al América. El estadio no ha perdido. No lo dejó jugar. Entonces, puede ser que el Pachuca despierte completamente. Digo, no diga despierte porque para mí se hizo un buen partido ayer. Le falta concretar. Solamente tuvo errores, exacto. Pero creo que si sale el fin de semana, el domingo, a jugar contra... Y cómo se vio hoy que Kevin le pareces defensa, ¿verdad? Carajo, tuvo tres ese morrito. ¿Cómo tú comprendeas? No, yo le metía tres dedos, sin problema. ¿Cómo tres dedos, güey? Sí, güey. ¿Le metió parte interna? No, le pega mal. La machuca. A mí lo que me preocupa de Atlas es el partido anterior, sacó a Furch contra Tigres. Y ayer también. Ayer también. A mí me preocupa que está lastimado Aguilera, Santa María. Y el equipo está fundido. El equipo está muerto. ¿Sí crees? Sí se veía muy cansado ayer. Sí se veía cansado ya en el segundo tiempo, pero también hay que saber, hay que decir que, bueno, supieron cómo concretar y hacer los goles en momentos exactos, ¿no? ¿Qué es el 93? La verdad, no, no. O sea, el de Quiñones es al 93. ¿Te gustaba en Tigres? No, no, me gustaba en Tigres. Ahora en Atlas lo está haciendo muy bien, pero a mí no me gustaba en Tigres. De hecho, déjame decirte que una vez me encontré a Quiñones en un avión, cuando él todavía estaba en Tigres y platiqué con él. ¿A Quiñones? A este, Quiñones, a este 2. Sí, sí, a este. Ese es el tema más duro, Quiñones. Y justo le preguntaba, ¿no? O sea, como al principio cuando llegó a Tigres y él estaba enojado porque decía, es que casi no me dejan jugar en Tigres, como no me dejan ser yo. Entonces, tal vez en Atlas está siendo él, ¿no? Sí, claro. Y en Tigres hay tanta competencia, hay tantos jugadores que no podía lucirse, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes quién le cambió el rumbo al partido? Ferry Navarro entra por Romário Ibarra en el 46, o sea, en medio tiempo. Navarro, qué jugador, ¿eh? Y ya deben darle los 35. ¿Y si te acuerdas de eso? Sí, sí. Yo después ya no. Bueno. El resultado al 79 lo sacan por De La Rosa. ¿Y quién más entra? ¿Vamos a escuchar a quién? A Diego Coca, vamos a escucharlo. Tenemos un arquero que sabe sacar situaciones de gol. Tenemos una defensa que es durísima también. Y tenemos delanteros que no dejan de buscar el arco rival. Así que también, esto vuelvo a repetir, es un premio para los jugadores de no dejar de atacar nunca. A pesar de que, sobre todo en el segundo tiempo, en algún momento sufrimos y no le podíamos encontrar la vuelta, el equipo trató de hacerse fuerte, las lesiones, tener que modificar. Bueno, es el semestre que estamos pasando y que no nos detienen. Entonces estoy muy contento por el resultado. Creo que sacamos un muy buen resultado y podría haber sido distinto. No, no, no. Indudablemente Camilo es un gran arquero, es de los mejores arqueros de la liga. Y obviamente Atla tiene sus méritos, ¿no? No nos vamos a desmerecer nada lo que hizo Atla. Pero bueno, en algunas situaciones nosotros fuimos un poco responsables. Pero indudablemente estas cosas pueden ocurrir. Y bueno, tenemos 90 minutos para tratar de revertirlo, que va a ser difícil, complicado. Pero como dije al inicio, soy un hombre de confianza, de fe, que no lo podemos lograr. Pues ahí está Diego Coca y Almada. La verdad, los dos hablando muy bien. Para mí faltan si todavía un partido completo. Y como les decía, creo que Pachuca tiene con qué remontar, tiene con qué ganar. Si es que sale a jugar como lo hizo contra el América en su estadio, ¿no? Tampoco es que esté tan perdido el Pachuca. Como lo hizo con el segundo tiempo. Aquí la diferencia es que va perdiendo 2-0. Ese es un punto y Atla se va a tirar atrás. Ahí va 2-2, ¿no? ¿Con América? Con América. 1-1, 1-1. El obligado era América, güey. 3-0 terminó. El obligado era América y le pinta la cara. Pero acá, Atla, pensemos que está casando físicamente, se va a tirar para atrás, güey. 2-0, te mata otra vez con Quiñones. El segundo gol. Sí, bueno, pero la defensa de Atla no se ha mostrado muy bien, por así decirlo. Entonces, a lo mejor a veces funciona. La mayoría de las veces, para mí los equipos ratoneros no funcionan. Y lo viví muchas veces con Tigres y con el Tuca, que le gustaba siempre echarse para atrás. Y la verdad es que eso no... Estás diciendo ratonero a mi Tuca. Sí, sí era ratonero. Y así ganó. No, esas así. Cinco títulos ganó, así, ¿eh? Les dio todo el Tuca. Ah, no, 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 lo amo y lo adoro. Y para mí es guau. Pero sí sabes que muchísimos partidos se echaba para atrás. Sí, pero ¿cuántos títulos ganó así? Claro que no. ¿Cuántos títulos ganó así? Ah, no, y lo amo y lo adoro. Y para mí es referente de Tigres y creo que es un gran director técnico. Güera, no veas a esos cabrones de multimedios. No, es que yo sí creo que se echaba para atrás. A más le tiran calabaza al Tuca. No, yo no le estoy tirando calabaza al Tuca. ¿Cómo fue defensivo el Tuca? Güera, no fue defensivo nunca. Claro que sí. En muchos partidos se echaban para atrás, claro que sí. Con ese plantel. Es que estás jugando... Estoy escuchando a Chavana y a esos dueyes. Ay, a Chavana. Mi papá era fan del Chavana. No, no tenía idea. Con ese plantel se fue defensivo. Ni siquiera lo he visto, no. Sí, en muchos veces... Y aguantar a que no te metan gol nunca termina bien. ¿Estás aguantando a que no te metan gol? Es difícil. No. Claro. Y si Atlas sale a eso, también va a ser complicado. Puntos de vista. Sí, bueno, el segundo tiempo el Atlas echó para atrás literalmente. El tema es que a Pachuca le faltó contundencia. Fácil, 30 minutos. Sí, fácil. Y le pudieron haber hecho dos. Mira, hay que agradecer que es una final atractiva. Sí. Es una realidad. El segundo tiempo, el primero no. Y saben que también hay otro detalle. Los chavitos no se espantaron, ¿eh? Los chavitos de Pachuca no se espantaron. ¿Tú, Beto, no vas por ganado ya que el Atlas es bicampeón? No, no. ¿Viendo a Pachuca, cómo juega? No, hombre. Porque la diferencia de 2 a 0 teniendo otro rival, diríamos que ya es campeón. ¿No? Solo partido Pachuca en su casa. Sí, claro. Ni uno solo, ¿eh? O sea, puede empatar. Ahí sería, obviamente, campeón del Atlas. Déjame ver el precio de los boletos. Mira cómo iba ganando 3-0, ¿no? Atlas a Tigres. No mames. Tigres le metió 4, güey. Sí. Tigres le metió 4. Sí, claro. Entonces... ¿Se confió? Acá nomás son 2. Confió, sí. Sí, sí, podría ser. Y con el 2-2 te vas a penales. O sea, con el 2-0. Con el 2-0, sí. O sea, no está tan descabellado que Pachuca se vaya pelando. Bueno, o puede ser también que Atlas salga ya un poco más confiado, que también pasa, ¿no? No, si sale confiado, le pasa lo que consigues. Sí, de repente sale relajadón. Que dices, ya llevamos 2-0, nos podemos relajar, no le voy a echar tantas ganas, no me voy a desgastar tanto, ya vamos a ser bicampeones. Mira, nosotros vivimos algo similar, nos meten la ida a América a 3 goles, 3-0, y nos querían correr a todos, y la vuelta teníamos que ganar 3-0 por la posición en la tabla, puta madre, tuvimos para meterle 7, nomás metimos 2, pero tú vayas a América relajado, no corrían, y en el no correr, te meten 2 goles en 5 minutos, eso es una realidad. ¿Y pasaron ustedes? No, güey, nos faltó un gol. No, que está diciendo que perdieron. ¿Qué año? Que perdieron 2-0. 96. Antes del campeonato. Sí, sí. O sea que para ustedes, para Tibeto, ¿quién va a quedar campeón? ¿Atlas o Pachuca? También dan igual los dos, pero... Ya sé que te dan igual a todo, güey. Yo creo que Pachuca. Pachuca. Mira, sí. ¿Tú? Yo también Pachuca. ¿Pachuca? Yo también voy Pachuca. Y nos estamos arriesgando, ¿eh? Sí, claro. Mira, ojalá que el Atlas logre mi campeonato, por la gente de Atlas. ¿Sería el tercer equipo de la Liga MX que logra el bicampeonato? Yo a Pachuca lo veo muy sólido. Bueno, también es que Atlas lo hizo bien. No, no, nada mal. Supo cómo aguantar, supo cómo hacerlo, supo cómo meter goles. Pero en el segundo se le encuentra ahí. Oigan, vamos a ir a un corte. No le cambien esto. Es dos tiempos al aire. Y seguimos hablando del fútbol, pero también vamos a hablar de la Champions.